La gente nunca comprende el gozo que tengo yo La gente nunca comprende el gozo que tengo yo Es que yo tengo a Cristo que vive en mi corazón Es que yo tengo a Cristo que vive en mi corazón Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, una vez en todas las lenguas El día sobró y el fuego cayó Por ojos ven y el sol se paró Por ojos ven y el sol se paró Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, una vez en todas las lenguas Llena de gracia, servidora de Dios Llena de gracia, servidora de Dios Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, una vez en todas las lenguas Resucitó, desde antes en todas las lenguas Resucitó, si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, una vez en todas las lenguas Si nos escucha el cielo Si empezamos a cantar, este lugar tiembla Si empezamos a orar, una vez en todas las lenguas Se empezamos a orar, una vez en todas las lenguas Y ya Stacy f�로uce,!? ¿Ara vez en todas las lengua? ¿Termin la escala? ¿Termin la escala? ¿Verdad me setsas, pago en todas las lenguas ¿Hay algo así? ¿Cómo entender? Muchas gracias a pies al caendr